El día 27 y 28 tenemos días de carnaval acá en San Rafael y nosotros desde la municipalidad vamos a organizar detrás de Plaza Francia en el parque eventos a las 20.30 horas. El día lunes vamos a contar con la presencia de la banda sanrafaelina, de música sanrafaelina que hacen hip hop y demás, Doctor Kumalo, y posteriormente un espectáculo del grupo teatral y circense Malajunta Circus. Así que están todos invitados, el día martes también vamos a tener una propuesta musical y el mismo espectáculo de Malajunta. Así que es un espectáculo completamente gratuito y es nuestra manera de poder disfrutar a través de lo artístico el carnaval. Así que todos invitados.